El presidente de Cantabria opina sobre el avispero socialista y enreda. Aconseja a los varones que sigan metiendo distancia con su líder, y destapa el riesgo que corren si no lo hacen. El olfato político de Miguel Ángel Revilla también detecta el ocaso de Pedro Sánchez. Y el presidente de Cantabria cree que sería bueno para las comunidades autónomas socialistas no ligar su destino, al del presidente del gobierno en un super domingo electoral que aglutinara los comicios autonómicos, locales y nacionales, como plantea parte de la dirección del PSOE. Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista en el programa Hablando Claro de TV, al ser cuestionado sobre la posición de algunos varones socialistas que son favorables a unificar las elecciones del próximo año en una sola jornada. Revilla ha expresado sus dudas sobre la petición de los varones porque, en opinión del también secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, en este momento el presidente del gobierno no tiene tirón electoral. Está en horas bajas y no creo que ningún varón quiera mezclar las dos elecciones. Porque los varones más o menos se van defendiendo. Pero esta situación global que afecta a los gobernantes a los que les ha tocado esta China terrible de dos años de pandemia y ahora de guerra, hace que no sea para ellos muy aconsejable que vayan juntas, ha sostenido. Por todo ello, el presidente de Cantabria cree que ambas convocatorias no irán juntas, y además es bueno para las comunidades del PSOE no ligar su destino al de presidente del gobierno, ha señalado. Por otra parte, cuestionado sobre si volverá a optar a la presidencia de Cantabria, el regionalista ha dicho que se sabrá en 15 días porque todo depende de la revisión médica que realiza cada cuatro años, y que en esta ocasión será más exhaustiva porque no es lo mismo su problema de dolencias crónicas cuando tiene 76 que 80 años. Si los médicos me dicen que puedo hacer lo que hago ahora, tener la cabeza como la tengo, y la movilidad desde luego mejor que la del señor Biden. Y me dicen que puedo aguantar cuatro años sin merma de mi capacidad como la que he tenido hasta ahora, voy, y si me dicen que no lo podré hacer con la misma intensidad les diré a los compañeros de partido que tenemos el Congreso el día 20 que tenemos que elegir a otro, ha señalado. Gracias.